Se viene, se viene lo que están esperando gente, el sorteo de gemas, de 3000 gemas o 30 dólares en la cuenta Para que lo gaste como tú quieras, así que el sorteo se realizará de esta manera, al mejor de 3, o sea se eliminan 2 El tercero es el ganador de este sorteo, así que muchísima suerte a los que estéis participando Son 17 personas el sorteo, tenéis más posibilidades de ganar a las de 3, así que muchísima suerte Y como podéis observar me encuentro aquí en la Gran Alianza, 259 guerras ganadas, racha de 4 Es difícil mantener una racha cuando te tocan clanes o emparejamientos como estos, que son una totalmente mierda Porque es un desfavor total, el número de ayuntamientos nivel 10, algunos son 9.5 Que pues tienen tropas para planearte, pueden planear un ayuntamiento nivel 10 muy fácil Así que como podéis observar nosotros llevamos 3 ayuntamientos nivel 10, ellos tienen 5 ayuntamientos nivel 11 Y tienen como 7 ayuntamientos nivel 10 porque aquí tienen más, un ayuntamiento nivel 11 más Y otro ayuntamiento nivel 10 más, que son aldeas de ingeniería que logran meter ingresando 10 ayuntamientos nivel 3 Para nivelar el peso, así que nada, una mierda no, pero que le hacemos Así que hoy tendrás doble vídeo, tendrán este y tendrán el vídeo del sorteo no Y tendrán otro vídeo de ataques de aquí de la Gran Alianza no, que ya nos hace falta Así que veremos dos vídeos hoy en el canal no, así que ya sabéis Al final os comentaré algo también del vídeo, así que nada, pasemos directamente al sorteo no Ya me encuentro aquí en la aplicación que es realizar el sorteo de gente Como podéis observar tengo aquí los seguidores y las personas que me siguieron Y tengo aquí pues ya ingresados los nombres no, algunos seguramente lo escriben mal Pero bueno, es lo que ahí se entiende no Así que a la mejor de tres no, como os dije quedan eliminados los primeros dos El tercero es el ganador del sorteo gente Y pues a esa persona le daré seguir en Twitter y le escribiré por mensaje privado Y luego pues en el próximo vídeo os pongo unas capturas sobre que el premio fue recibido Así que nada gente, empezamos con este sorteo, pues vamos allá Sortear el primer nombre ahora, queréis decir el primer eliminado, así que vamos allá Sorteando gente, sorteando, se viene el primer eliminado del sorteo Y es, vaya vaya, vamos a ver, vamos a ver, Aldo Bueno, la cuenta de Aldo la uso yo, el Twitter lo usa él Claro, no, en la cuenta de Aldo pues la estoy usando yo por ahora Así que, bueno, una cuenta menos, así que vamos con el siguiente Vaya suerte que hemos tenido gente Veamos, veamos, se viene el siguiente eliminado Y es El siguiente eliminado es Rodrigo Alexi Así que, Rodrigo, mucha suerte para la próxima amigo Y ahora sí, se viene el ganador de este sorteo Tambores, 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 por favor Ahí, ahí, ahora vamos, vamos Se viene, se viene, se viene, se viene El ganador del sorteo es Veamos, veamos Muchas felicidades, a quien, a quien Se viene Emanuel Maidana, gente Emanuel, tío Te has llevado 3000 gemas O la cuenta con 30 dólares Así que, Emanuel Te daré a seguir en Twitter ahora Y pues, muchas felicidades, tío Te llevas Estas 3000 gemas Así que, nada, gente Así que, nada, gente Muchas felicidades, Emanuel, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias Por participar en lo que sería el sorteo Espero los haya gustado Y os tengo una propuesta, gente Pues, para qué esperar, ¿no? Realicemos otro sorteo Esta vez será de una Cuenta con 25 dólares, ¿no? Tampoco nos vamos a venir arriba, ¿no? Siempre está realizando el tren Así que esta vez será de 25 dólares, ¿no? Un sorteo Esta vez, ¿cómo hacer para participar? ¿Qué dices? Si hacemos un Un medio pregunta y respuesta, ¿no? Bien, la persona que me deje su Su pregunta Preguntas razonables, por favor Tampoco participará la persona, ¿no? Que deje una pregunta Incoherente, ¿no? Así que Preguntas relacionadas con el COGO Alguna cosa que queráis saber, ¿no? Así que Qué decir si Si dejan su pregunta, ¿no? En el Twitter Así ya realizamos otro sorteo Se realizará igual Se puede Se puede sortear el próximo miércoles, ¿no? Para que sea una semana completa Así que Ya sabéis Si queréis participar Dejar tu pregunta En lo que sería en Twitter Relacionada con el COGO O algo que queráis saber De mí o algo Así que La persona que Las personas que dejen su pregunta En el Twitter Estarán participando En el sorteo Entonces de Una cuenta de 25 dólares Así que Ya tenéis nuevo sorteo, gente No os puedes quejar, ¿no? Así que Alío, ¿no? A dejar su pregunta en Twitter Para Para realizar este Este pequeño video, ¿no? Y el próximo miércoles Tenerlo con Con el sorteo Ya, ¿no? Dando el ganador Que nuevamente Sería igual que Este Así que Nada, gente Espero que les haya gustado El video Más tarde Tenéis otro video De los ataques De la Gran Alianza Así que Nada, gente Me despido Un gusto Y de verdad Muchísimas gracias Por participar en el sorteo Y espero Apoyéis El otro, ¿no? Que está activo A partir de ahora Dejando tu pregunta En Twitter, ¿no? Así que Nos vemos, gente Un abrazo